¿Se escucha? Así es, la Navidad Clementina. Quisiera, si me escuchan todos, quisiera leerles un extracto de lo que un día Juan Pablo II habló acerca de la Navidad. Él dijo lo siguiente. Queridos niños, nace Jesús. Dentro de pocos días, celebraremos la Navidad, fiesta vivida intensamente por todos ustedes en cada familia. Este año lo será aún más, porque es este año que ustedes se estarán juntos con su familia. Antes de que este termine, deseo dirigirme a ustedes, niños de todo el mundo, para compartir juntos la alegría de esta entrañable conmemoración. La Navidad es la fiesta de un niño recién nacido. Por esto es vuestra fiesta. Vosotros la esperáis con impaciencia y la preparáis con alegría, contando los días y casi las horas que faltan para la Nochebuena de Belén. Dios los ama, queridos niños. Dios los quiere mucho. Quiere deciros esto al terminar el año y en ocasión de estas fiestas navideñas, que son particularmente vuestras. Os deseo unas fiestas gozosas y serenas. Espero que en ellas viváis una experiencia más intensa del amor de vuestros padres, de los hermanos y hermanas y de los demás miembros de vuestra familia. Que este amor se extienda después a toda vuestra comunidad, a todo su colegio, mejor aún, a todo el mundo. Gracias a vosotros, queridos niños, así es el amor, llegará a quienes más lo necesitan, en especial a los que sufren y a los que abandonados están. ¿Qué alegría es mayor que el amor? ¿Qué alegría es más grande que la que tú, Jesús, pones en el corazón de los hombres y particularmente de los niños en Navidad? Levanta tu mano, divino niño, y bendice a estos pequeños amigos tuyos. Bendice a los niños de toda la tierra. Juan Pablo II. Y es así como en este colegio, nuestro colegio, nuestro querido colegio, vamos a celebrar la Navidad Clementina 2015. Invitamos como primer número de esta celebración, Navidad Clementina de Primaria 2015, a la Miss Brenda para que realice la oración a cargo de ella. Entonces la recibimos con un cariñoso aplauso. Buenos días, chicos, bienvenidos. Es una alegría verlos nuevamente. Ha pasado muy poquito tiempo después que ustedes se fueron, pero igual los hemos extrañado bastante. El día de hoy vamos a agradecerle a Dios el estar reunidos nuevamente, el compartir este día que es tan importante y tan maravilloso para nosotros, como es esperar la bendición del niño Dios, que va a cambiar, no solo a cada uno de nosotros, sino que transforma también a todo el mundo. Bien. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a repetir lo que voy a decirles y luego hacemos la oración que normalmente realizamos. Dios, querido Dios, te agradezco por el día de hoy. Gracias por permitirme estar aquí, por compartir con mis compañeros y maestros, y con toda la familia Clementina. te pido que esta Navidad tu amor renazca en mí y a través mío a toda mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven con nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada uno. Perdón a nuestras ofensas, como también nosotros remontamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. De nuestra Madre María también le pedimos para que sea intercesora ante su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Y así como agradecemos a la misa lenta, invitamos a la misa lenta para hacer el encendido de la corona del viento. y todos estamos en silencio en este momento. Brillará, brillará, sin esperanza. Bien. Vamos, entonces, precisamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y antes de cerrar esta presentación Clementina, Navidad Clementina 2015, yo quisiera a todos los niños, todos ustedes, profesores y alumnos, agradecer a todos los niños que han venido aquí a presentar lo que han estado ensayando durante tiempo, a sus profesores que han estado trabajando con ellos y a todo aquello que estaba atrás para la realización de este evento. Un aplauso para todos ellos, por favor. Un gran aplauso, que se escuche muy lejos. ¿Los escucha de otro lado? Muy bien. Ya se vive la Navidad Clementina 2015. Y por ese mismo aplauso, recibimos a nuestra directora, la licenciada Inocida Garcesoto, para darnos unas palabras adhesivas a esta fecha como es la Navidad 2015. Señorías y alumnos, profesores, 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 maus, que nosotros nos guiamos hoy. Hoy estamos muy contentos. No solamente porque estamos terminando años, sino que estamos celebrando una fecha muy especial como es la llegada de Jesús. Y que esta llegada no sea solamente símbolo de regalos, de celebraciones, sino sea realmente la llegada de Jesús a nuestro corazón, a nuestra vida. Es cierto, especialmente hemos querido traer, representar la forma como en las distintas partes de nuestro país van celebrando la Navidad. Los bailes, las danzas que ustedes han visto, es la forma como en diferentes pueblos se rean a Jesús. Es realmente que es una forma de adoración a Dios. Eso es lo que hemos querido hacer para acercarnos un poquito más a nuestro Perú para aprender un poco más de nuestras tradiciones que muchas veces se van perdiendo. Lo que quiero desearles el día de hoy es abrir vuestros corazones, abrir todas vuestras intenciones, vuestros deseos por un mundo mejor. Yo creo que nuestro país y el mundo en general necesita mucha paz, necesita amor. Y solamente lo vamos a lograr si en lo más profundo en nuestro corazón cada uno de nosotros deseamos esa paz y hacemos que eso sea posible en nuestro país y en el mundo entero. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan unas bonitas fiestas, se deben vivir en casa, compartan en familia. Eso es lo que tenemos ahora que aprender a recobrar el compartir en familia. Muchas veces el trabajo, los estudios, papá y mamá trabajan en diferentes niveles, hacen que cada día ya no podamos compartir tantos momentos felices. Yo creo que la Navidad es un motivo especial para demostrar lo mucho que nos queremos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a abuelitos, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Que feliz taida, queridos alumnos, queridos profesores. Les deseo un mejor año. Muchas gracias. Un mensaje por la Navidad. Un aplauso para todos ustedes, niños, por haber participado, en que ten la paciencia y el deleite de poder observar los diferentes números que sus compañeros han realizado. ¿Y ahora qué sigue? El compartir. Entonces vamos a hacer el compartir. Todos estamos sentados todavía, estamos sentados, estamos sentados y sale, sale el acecheo. Ya, 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 ya. Ahora sí. Ya, ya, ya. Vamos, Omar. Toque, toque, pero rápido. ¿De qué se cambia? Ah, no, tú sí, ya, 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 ya. A ver, miramos acá la cámara. Siete, hijo, siete. No agarro la cabeza de nadie. No agarro la cabeza de nadie. Estamos. Uno, dos, tres. ¿Listo? Vamos a echar hacia la mesa. Uy, la vamos. Uno, dos, tres. Mira la cámara. Muy bien. Ya. Gracias. Una más, una más Mírenme Uno, dos, tres ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias Uno, dos, tres ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Uno, dos, tres ¡Feliz Navidad! Los brazos no saco Pusito la trampa ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!